A las 9 aún estaba desierta la sala del Teatro Variedades. Solo unas cuantas personas en el anfiteatro y en el patio esperaban casi ocultas entre los sillones de terciopelo granate en la penumbra de la lucerna a media luz. Una sombra negaba la gran mancha roja del telón y el más leve rumor surgía de la escena. La batería estaba sin encender y los atriles de los músicos en desorden. Solo en lo alto, en el tercer piso, alrededor de la rotonda del techo donde revoloteaban ninfas y amorcillos en un cielo verdeado por efecto del gas, destacabanse voces y carcajadas entre una continua vara hunda y veíanse numerosas cabezas cubiertas de gorros y sombreros apiñadas bajo las anchas y doradas aberturas. De vez en cuando apareció una acomodadora, atareada, con billetes en la mano, empujando ante sí a un caballero y una señora que ocupaban por fin su asiento. El hombre de frac, la mujer flaca y encorvada, paseando por el teatro una mirada lenta. Dos jóvenes se presentaron en la orquesta y permanecieron en pie observando. —¿No te lo decía, Héctor? —exclamó el de más edad, un joven alto y de pequeño bigote negro. —¡Llegamos demasiado pronto! —¡Bien pudiste dejarme acabar mi cigarro! En aquel momento pasó una acomodadora. —¡Hola, señor Fouchery! —dijo con la mayor familiaridad. —La función no empezará antes de media hora. —Entonces, ¿por qué anuncian para las nueve? —replicó Héctor, cuyo escuálido rostro expresó gran contrariedad. —Esta mañana, Clarisa, que toma parte de la pieza, decía que comenzarían a las nueve en punto. —Callaron un instante y, levantando la cabeza, escudriñaron la sombra de los palcos, pero el papel verde que los tapizaba los oscurecía todavía más. En el fondo del patio, debajo del anfiteatro, los palcos se hundían en una oscuridad completa. En uno de los del primer piso no había sido una señora gorda reclinada sobre el terciopelo de la balaustrada. A derecha e izquierda, los palcos proscenios, hornados con colgaduras de largas franjas, permanecían vacíos. La sala, blanca y dorada, realzada de un verde suave, se desvanecía como llena de fino polvillo por las cordas llamas de la gran araña de cristal. —¿Conseguiste el palco proscenio para Lucy? —preguntó Héctor. —Sí —contestó el otro. —Pero no sin trabajo. No hay miedo de que venga Lucy demasiado pronto. Foucher le reprimió un ligero bostezo, añadiendo después de una pausa. —No sé que tienes suerte, pues no has visto todavía un estreno. La rubia Venus va a ser el acontecimiento del año. —Hace seis meses que todo el mundo habla de ella. —¡Ay, querido mío! ¡Qué música! ¡Qué maravilla! —Bordená, que entiende su negocio. Ha reservado esto para la exposición. —¿Y a Naná? La nueva estrella que debe hacer de Venus. ¿La conoces tú? —¡Vaya! Bueno, vuelta a empezar —exclamó Foucher y levantando los brazos. —Desde esta mañana todos me abruman con Naná. He encontrado a más de 20 personas. Y Naná por acá, y Naná por allá. ¿Acaso lo sé yo? ¿O es que estoy obligado a conocer a todas las muchachas de París? Naná es una invención de Bordenab. Buena será ella. Buena buenísima, Naná, de Milzola. Menuda protagonista, menuda novela, menuda historia, Pablo Pilavoy. Es la pregunta que sobrevuela toda la novela. Yo creo, aunque esté ella presente en muchas páginas. Bueno, acabas de leer la séptima, no, la séptima, aunque debería ser la novena, de una serie de 20 novelas que escribió Zola para hacer un retrato político y social de la Francia del Segundo Imperio, que venía a ser un remedio de la comedia humana de Parzac. Era su propósito hacer este retrato naturalista de aquella Francia del Segundo Imperio. Naná representa una de las cumbres del naturalismo, que era una corriente derivada del realismo, en el que pesa la herencia genética y el determinismo en los personajes. Naná es una artista de variedades que, para conseguir lo que quiere, no duda en prostituirse y en utilizar a los hombres, pero condicionado por una herencia genética, por una, digamos, rama bastarda de la familia que retratan estas 20 novelas de Zola. La verdad es que, bueno, internarse en el mundo que retrata Zola, tanto en Naná como en estas 20 novelas, entre las que están Germinal o La Taberna, por ejemplo, es toda una delicia y un estudio, por así decirlo, de lo que representó el naturalismo en la época, este movimiento literario. Ya lo hablábamos en su día, admirando y celebrando a Doña Emilia Pardo Bazán, la máxima representante de esta corriente literaria en España, es un mundo sensorial, es un mundo que huele y que con Zola también llede. Te lo cuenta todo, absolutamente. Lo bonito y, sobre todo, lo menos bonito. Sí, y sobre todo ello, como decíamos, se revuela ese destino maldito, ese determinismo, ese no poder escapar a lo que te conduce tu herencia y tus raíces. Y además es asombroso cómo Zola interpela al lector, no al lector de sus días, sino al lector de ahora mismo, ¿verdad? Porque Nana es un personaje al que, obviamente, cogemos un gran cariño, porque, digamos, sobre eso está determinada y no logra escaparse de esa condena vital, moral y ética y de cualquier tipo de condena que ella intenta quitarse del medio, esos estigmas, pero no puede. Pero, por otro lado, a veces también nos enfrenta con ella, porque dices, igual yo no hubiera tomado esa decisión, yo no lo hubiera hecho de este modo. Sí, de ese modo, plantea muchos temas, como dices tú, éticos y morales, pero, bueno, tampoco sin juzgar demasiado. Muestra ese tapiz político y social, y, bueno, es el lector el que tiene que explorar y sacar sus conclusiones. En todo caso, el personaje de Nana es uno de los más fascinantes de la literatura. Y como son las páginas en las que Nana recibe en su casa, celebra en su casa, es pastuoso. Como decía un amigo mío, siempre hay que volver a Zola. Siempre hay que estar ahí. Y nosotros siempre volvemos y volveremos a Zola, o a estos escritores que saben que nos dejan huella indeleble y de los que seguimos aprendiendo cada día. Y hoy tenemos el placer de recibir a una de esas escritoras que tienen una impronta particular y muy personal, una voz propia, pero además una voz llena, que no oculta, sino todo lo contrario, de una larga tradición. Sobre todo de una larga tradición como lectora, que es lo que ella, como tantísimos grandes escritores, fundamentalmente ha sido y sigue siendo, y de ahí va cogiendo, va recuperando, y así por eso es una de las grandes autoras de novela histórica de este país actualmente. Sandra Aza, bienvenida a El Arpa de Becker. Hola, ¿qué tal? Un placer, muchísimas gracias por invitarme, para mí es todo un privilegio y un honor, la verdad que sí. Llegas acompañada de Porzola, ¿qué te parece? Pues hombre, es que otro privilegio. Vamos, no me podía imaginar mejor acompañante. Porque es que además, la verdad que cuando vamos, nosotros escogemos los textos de inicio, pues por eso por novelas que nos han marcado y que queremos que suenen en el arpa, pero intentamos un poco que tengan que ver con el invitado, con la invitada. Y la verdad es que pensamos, por no ir a lo obvio, sino claro, otra cosa distinta, pero el universo, lo que ha contado Pablo, el universo de Naná, el modo de narrar de Naná, a ti te cuadra muy bien. Bueno, es que es muy descriptivo. Es un lenguaje muy descriptivo. Y yo, a mí una de las cosas que, efectivamente, soy una lectora voraz, he leído desde, como decía Reverte, yo soy una lectora que un día se puso a escribir, pero lo que más me ha gustado siempre ha sido leer y, en concreto, el género de novela histórica. Siempre me ha gustado muchísimo y a mí una novela histórica me gusta que me transporte. Y la manera de transportar al lector es metiéndolo en ese mundo, metiéndole en el mundo de los sabores, de los olores, de ver, de sentir, de vibrar, porque esa manera es la manera en que estás con el personaje y que vives su aventura, su desventura, lloras con él, ríes con él, te sientes él. Yo creo que esa es la magia de la lectura y de un libro. Y por eso, hoy que vienes, fundamentalmente, a este programa como lectora, tal vez comienzas por un libro, Pablo Vilavoy, en el que es muy fácil sentirse atrapado, sentirse cautivo, sentirse parte del libro, porque es uno de los juegos que plantea el autor, que el lector participa en el libro. No podría ser otro, la mítica historia interminable de Michael Ende, que uno va leyendo como si fuera Bastián y que, al mismo tiempo, va viviendo como si fuera Bastián. Esa famosa edición en dos colores, ¿verdad? Y te vas enamorando de Atrello, que es lo que me pasó a mí. Este libro que rompe fronteras, Sandra, de edades, de generaciones y de todo, ¿verdad? Sí, es un libro que, además, yo, desde luego, yo me lo leí de pequeña, yo tenía 10 años, para mí fue toda una epopeya, porque en ese momento este libro me parecía muy grande. Fue mi primera novela, ¿no? Y me parecía una cosa gordísima, ¿no? Yo, ¿cómo me voy a leer esto? Cuando lo terminé me sentí muy orgullosa, porque me había leído esa novela tan gorda con 10 años. Ahora comprendo, desde el primer momento que yo lo vi, yo creo que a mí me hechizó, literalmente me hechizó. Y yo supe que, efectivamente, iba a ser una historia interminable para mí, porque no me iba a olvidar de ella nunca. Y, efectivamente, así ha ocurrido, porque hoy día comprendo que esta historia interminable empezó, o parece que es una historia para niños, literatura infantil, y resulta que pasa un poco como con Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Que es una historia que puede ser infantil o juvenil, pero, desde luego, es una historia absolutamente adulta. De hecho, el Aurin, bueno, el Aurin es un ouroboros, realmente. El ouroboros es la figura alquímica por excelencia, ¿no? Esa serpiente que se muerde la cola y se reproduce a sí misma. Habla del curso infinito de la Tierra, de la vida, y de cómo cada vez que pasas una fase, bueno, pues te toca superar otra y superar otra y superar otra, así hasta ir escalando las gradas del saber, ¿no? Y esto es lo que ocurre aquí. Es decir, la historia se va reproduciendo a sí misma. Es como una serpiente que se va autofecundando, porque cada historia gesta otra historia, y ahí está la famosa frase de, pero esta es otra historia, y ya será contada en otra ocasión. Por eso es la historia interminable, ¿no? Pero desde ese punto de vista se ve que el autor quiere transmitir, bueno, primero el fabular humano, el deterioro del fabular humano, con esa mítica lucha de Atreyu, ¿no? Fantasías, se pierde con la nada. Bastián necesita llegar a la emperatriz infantil, Atreyu le lleva, bueno, esto es una gesta absolutamente de juvenil, pero también lo es adulta, ¿no? Porque es la gesta de la persona que soñando vive, y obra, y hace, y consigue, y conquista. ¿Crees que sentó tus bases como lectora? ¿Eh? ¿Te jonas? ¿Sentó tus bases como lectora esta novela? Totalmente, totalmente. Aquí yo empecé a leer ya, superada esta barrera de este libro tan gordo, ya empecé a coger otros que ya, vamos, a mí ahora mismo un libro así pequeñito de novela histórica, yo necesito ladrillos, que dicen en mi casa. En mi casa dicen, tú necesitas tener estos libros tan gordos, no puedes tener libros más, y yo tengo libros de todo tipo, pero predominan los gordos. Porque, claro, mi parte del libro, pues, ocupa mucho. Terminarán echándome de casa. Pues, fíjate, Óscar, que a mí me parece muy interesante el matiz que ha dicho, hablando de la novela histórica, el término evocación, trasladar a un viaje al lector, porque creo que de lo que adolece muchas veces la novela histórica es que es una historia dentro de un mogollón de datos, datos históricos, que se ve que el escritor ha recabado de manera muy concienzuda, pero son eso, son tochos de datos en medio de una historia más o menos interesante. Y creo que no hay muchos escritores que realmente se tomen el esfuerzo de llevarte, de que todos esos datos, todo ese, digamos, todo ese escenario se integren y te metan, te hagan participar. ¿Cómo has sorteado tú el peligro de que los datos no sean un tocho al lado de una historia e integrarlo? ¿Cómo lo haces tú como escritora? Bueno, no sé si lo he sorteado. Lo mismo no lo he hecho. Spoiler, sí. ¿Cómo se hace? Esto es el lector, ese criterio lo dejo al arbitrio del lector. El lector te hace el spoiler, sí. Yo solo digo que, bueno, como escritor, yo creo que toda persona que se pone delante de un papel en blanco pues intenta dar lo mejor de sí mismo y de transmitir lo mejor de sí mismo al lector, ¿no? Yo personalmente lo que intenté hacer es hacer una novela como la que a mí me gustaría leer, como muchas que a mí me ha encantado leer, como todas esas que me han transportado, que me han hecho sentir ahí y que han generado un auténtico amor por la novela histórica porque es esa novela que te invita a un viaje en el tiempo, a irte a otra vida, a otros tiempos, a otra historia, a qué ocurrió, ¿no? Y a vivirlo. Porque efectivamente te lees un libro de historia, bueno, pues te cuenta que si conquistaron este territorio o si la guerra de tal o si en Madrid se hacía esto, se hacía lo otro, pero no es lo mismo que te cuenten que se hacía a que te cuenten que alguien lo hacía y cómo lo hacía y cómo lo sentía haciéndolo. Es muy distinto, ¿no? Yo eso es lo que he intentado hacer, adornándolo con esas descripciones. Es decir, cuando tú sitúas al lector en la Puerta del Sol del siglo XVII, tienes que describirle esa Puerta del Sol porque no tiene nada que ver a cómo es ahora la Puerta del Sol. Tienes que llevarle allí. Tienes que decirle que hay... Y que funciona los movimientos de los personajes. Claro. Pero como dice Pablo, como parte de la acción y de la trama. Como parte de la acción, exactamente. Pero en un momento dado, tienes que describir cómo vestía este señor, cómo vestía ella y que es una vasquiña. No se llevaban faldas, se llevaban vasquiñas, no se llevaban chalecos, se llevaban ropillas. Todo esto genera una serie también de cuando hablas en novela histórica, una serie de conceptos que el lector no conoce. No es lo mismo decir que llevaban unos vaqueros, no hace falta explicar más, que llevaban un jugón. Y la gente dice, ¿qué es un jugón? ¿Qué se ponía? ¿De tren inferior o de tren superior? ¿Qué era? ¿Dónde se ponía? ¿Por qué se ponía? ¿Encima de qué? ¿Debajo de qué? Y todo esto genera... Yo creo que por eso la novela histórica suele ser libros bastante gordos, porque hay píldoras de todo tipo, pero desde luego el truco y los grandes maestros son quienes lo consiguen es meter todos esos datos, hacer que aprendas con una historia en minúscula, hacer que aprendas historia en mayúscula con una historia en minúscula y conseguir trasladarte. Eso es magia. Es mágico. ¿Y qué pasa cuando a la hora de fabularte enfrentas a la disyuntiva entre la veracidad histórica y lo que conviene a la aventura del personaje? ¿Qué eliges? Depende, depende. Lo que pasa es que yo suelo meter al personaje dentro de lo que es la historia en mayúscula. Hay cosas que puedes permitirte licencias, ¿no? Hay otras que no. Es decir, es que no puedes permitirte... Por ejemplo, te puedes permitir la licencia de que, no sé, pues un chaval de 14 años vaya solo. Claro, ¿por qué es una licencia? Ahora mismo no sería una licencia en aquella época, ¿no? Un chaval de 14 años estaba ya casado. Entonces, en esa dinámica, también ese tipo de costumbres tan diferentes de aquella época te permiten licencias que en estos momentos no generarían una historia. en aquella época sí generan una historia, ¿sabes? Pero vamos, siempre intento conciliarlos, no enfrentarlos. Enfrentar historia con minúscula, historia en mayúscula, no. Intento así, encajar lo que se quieran, que se acaricien, ¿no? Se amen. Algo, Sandra, que empezaste a aprender, según nos contabas antes de sentarnos aquí y conversar delante de los espectadores, en libros como este, fundamentalmente en esta novela que tanto marcó tu deriva como lectora y como futura escritora, ¿no? Sí, sí, total, total. Esta fue, mira, yo, me vais a permitir la licencia, ahora que hablamos de licencia, es una licencia un poco así, pero yo siempre digo que con este libro yo hice el amor y me quedé embarazada de una historia con este libro. Porque, después de leer este libro, yo siempre digo que salí en cinta de una historia. Cuando leí este libro, lo leí hace ya muchísimo tiempo, pero yo me leí este libro y dije, algún día escribiré una novela histórica que trate sobre la Inquisición. Y luego, justo después de este, leí a Galdós y entonces ahí se determinó el sexo de la criatura que fue que esa novela tendría o transcurriría en Madrid. Esos fueron los dos gérmenes desde luego de mi andadura como escritora de un libro. Bueno, bueno, bueno. Bueno, ya va camino de dos. Claro, hay cosas que aún no se pueden contar, pero es que la producción italiana de Sandra Aza por supuesto está en proceso y en muy buen proceso, hasta ahí podemos contar, pero llegó Torquemada, el alma de un siglo, te dio la vuelta como un calcetín y nació la escritora, pero sobre todo la lectora también, imagino, encontró nuevas vías por las que hacer discurrir ese andar. Sí, mi andadura en la novela histórica empezó con Wilbur Smith y con la novela histórica pero dentro del ámbito egipcio. Siempre me ha gustado mucho el tema egipcio y yo empecé la novela histórica con Egipto, pero en un momento dado llegó la Inquisición a mi vida con Torquemada. Este es un libro que realmente el título engaña porque parece que habla de Torquemada y realmente el libro no habla de Torquemada, el libro habla de, hace como son cuatro tramas, tres de personajes históricos, Rodrigo Gorgia, Isabela Católica y Cristóbal Colón y después una familia, la familia Marco que es una familia judía conversa. Estamos en la época en la que ya está instaurada la Inquisición en España, 1478, pero previo a 1492, todavía no se ha expulsado a los judíos. En consecuencia puede haber judíos en España y también puede haber conversos y la familia Marco tiene de todo y todo empieza, este es primer capítulo, no destripo nada porque no lo voy a, no voy a hablar mucho porque es un libro para leer de verdad, no lo voy a destripar, pero ocurre que el hermano de Isaac, Marco, que es el judío, bueno, pues muere en una, en la hoguera acusado de judaizar por la Inquisición y a partir de ahí pues empieza toda una especie de deseo de venganza y demás, que se va entreverando con la terna de personajes históricos que son Colón, Isabel la Católica y Rodrigo Borgia, pero Torquemada realmente no sale, solo que es que en ese momento es ese personaje histórico que es el inquisidor general del momento, ¿no? Por eso dice el alma de un siglo porque se puede de alguna manera resumir ese siglo en la influencia, en la nefasta influencia que Torquemada iba expandiendo por toda Europa. En la Inquisición. Sí, sí, no. Bueno, lo que pasa es que esto ya forma parte de eso que llamamos la leyenda negra, ¿no? Porque, bueno, si comparamos a Torquemada con otros inquisidores generales que hubo, ¿no? Como Conrad de Marburg, Roberto Lebrug, que fueron los de Alemania y Francia, Torquemada se queda en una hermanita de la caridad. Esta es la realidad. Y al lado de lo que se hizo, hicieron otras inquisiciones que parece que Inquisición Española es un matrimonio indisoluble, ¿no? Por eso decía lo de Europa porque Inquisición es muy grande, la española en concreto. Lo que pasa es que nos quedamos con la Inquisición Española, ¿no? Pero Inquisición hubo en toda Europa y desde luego fueron bastante más... Lo que pasa es que no se habla tanto de ellas, ¿no? Parece que nos hemos llevado nosotros la palma. Pero vamos, es un libro fascinante. Yo aquí fue donde yo dije yo quiero indagar sobre la Inquisición y quiero escribir algún día, algún día escribir. En aquel momento yo tenía 20 días, estaba estudiando Derecho y estaba en la carrera y vamos, lo último que había en mi horizonte era escribir un libro, ¿no? He tenido ya, he tenido que entrar en la edad de la madurez para decidirme, pero hoy al final... Así se gestan las grandes obras. No, claro. Una madurez narrativa. Como te digo, yo me quedé embarazada de la historia, entonces un día empezaron las contracciones, empezó el parto de la elefanta realmente, ¿no? Pues esto duró mucho tiempo alumbrando, pero al final salió, salió. El libro, vean ustedes, de lo que nos estamos hablando porque como va a haber novedades muy pronto relacionadas con ese libro y con Sandra Aza como escritora, preferimos Pablo Vilaboy dejarlo para otro programa y dejar además, como es lo interminable, dejar como una amiguita de pan o varias, ¿verdad? en el camino de los lectores, espectadores y ya volveremos a ello. Esa es otra historia y debe ser contada en otra ocasión. Sandra Aza, como siempre, un placer conversar contigo, leer contigo, leerte y estamos muy pendientes de eso que enseguida nos quema en la boca porque vamos a poder contarlo muy pronto, pero no es el momento. No, todavía no. Gracias, como siempre. Muchísimas gracias a vosotros, un placer. Pablo Vilaboy, fíjate hoy, que me pongo a coger libros y no paro. Haces pesas. El saber no ocupa lugar y como decía Sandra, pero nos encanta que esos ladrillos ocupen tanto espacio en casa. Así que nos vamos al ángulo oscuro del salón que allí le muestran tranquilamente. Tenemos lucecita, no forzamos la vista, pero es el ángulo oscuro porque lo marca Becker y lo marca el programa y lo marca, sobre todo, aquella mítica rima. Pero volvemos muy pronto a iluminar todo el estudio, iluminar el ángulo oscuro con lecturas como estas o con otras en las que ya estamos inmersos y que pronto les contaremos.